Buen día Uruguay La comuna está evaluando su reapertura bajo un sinfín de condiciones ilimitantes, pero los vecinos que me están acompañando en este momento han juntado firmas por su desacuerdo ante la reapertura. Estoy con Daniel y María y bueno, muchas gracias a todos los vecinos por acompañarnos. Buen día. Buen día para todos en el estudio. Bien, como decía, han levantado firmas, 400 la han presentado el último mes pasado, ¿fue? Sí, el tema es así, digo, nosotros no estamos esperando ninguna condición ni nada para reaperturas. Lo claro es que nosotros no queremos que se vuelva a abrir por una cantidad de cosas. Primero que hace 20 años estamos sufriéndolo, no hay rotación como hay de ferias y nada por el estilo. Tenemos que seguir aguantando cada vez más la delincuencia. Hemos iniciado el trámite administrativo que es presentar en la intendencia formalmente la queja. Si bien ya habíamos hecho las quejas antes en el centro comunal... ¿Cuánto hace que vienen? Ah, bueno, esto hace tres meses fácil que estamos dando vueltas, o sea, desde octubre, desde que se armó el gran lío y desembocó todo con la muerte de un chiquilín. Pero la muerte de un chiquilín, cuestión de puntería, ¿verdad? Porque todas las noches de baile acá hay arriba de 20 balazos, o sea, pueden ser 20 muertes por noche. Murió uno, murió otro en el 2005, en aquel momento lo habían cerrado, pero, digo, no hay avance. Nosotros en un fin de semana juntamos 400 firmas de vecinos, porque la única condición que queremos nosotros es esa, no abrir más el coyote. ¿Por qué? Porque, digo, no hay solución posible, porque no es cuestión de más seguridad, no es cuestión de limpieza, no es cuestión de ruidos. Es cuestión de que ya no se puede convivir con el coyote en este lugar. Nosotros hemos planteado incluso que hay lugares para abrirlo. A ver, por ejemplo... Y a mí se me ocurrió decirles que podían abrirlo en los galpones del Prado, por ejemplo. Los pones en el galpón, abren ahí y hacen el baile, ¿sí? Es un lugar amplio, un lugar donde puedes tener más contenidos a los chiquilines, se pueden divertir igual. Y, digo, no hay cerca, al estar el galpón dentro de la rural, no estás afectando los sonidos. Entonces, digo, no sé, y si ese no es el lugar, puede ser otro. Pero, digo, son cosas que se nos ocurren a nosotros que no somos técnicos especializados en el tema, ¿no? ¿No sirven alguna respuesta? No, nosotros en ningún momento recibimos una respuesta. Nosotros el lunes pasado entregamos las 400 firmas, todavía no sabemos nada. Incluso en el programa Buendía Uruguay, hace cuestión de un mes, el secretario de Icandia declaró que esto, hasta tanto los vecinos no estuvieran de acuerdo, no se iba a abrir el coyote. Entonces, si esa es la condición a la cual estamos de acuerdo, no se abre más porque los vecinos no estamos de acuerdo en la reapertura del coyote. Ni ahora ni nunca más, ni ningún centro bailable. ¿Vos hace 26 años que vivís en el hogar? 26 años hace que vivís en el hogar. Reunimos con él en el comunal, nos dijo que sí, pero que eso era de las administraciones anteriores. A mí no me importa de qué administración es, si es... Pero ellos tienen una solución. Claro, además no me interesa de qué partido, de qué color era. Digo, es la intendencia de Montevideo la que puede habilitar esto. Nosotros no queremos que se habilite más. Digo, esto no puede seguir funcionando acá, en estas condiciones no podemos vivir. Digo, es inhumano vivir en estas condiciones. María, vos hace 6 años que estás aquí. Hace 6 años yo compré la casa. La casa cuando estaba cerrado. Exacto, y volvió a abrir al año. El tema... Dime, ¿cómo se vive un fin de semana? Bueno, no se vive. O sea, yo por ejemplo a las 11 tengo que entrar a mi hijo, tengo un niño de 6 años y lo tengo que entrar para adentro porque es tierra de nadie. Vienen los chiquines alcoholizados, drogados o como vengan, te rompen ventanas, bueno, te hacen las necesidades en la puerta de tu casa. Yo tuve que meter una reja para que no se me sentaran en el escalón porque si no era toda la noche hablar, hablar y las botellas que te dejan. Yo tengo que dormir con la tele prendida para que mi hijo pueda dormir y a veces me tengo que ir de mi casa. ¿Tenés en venta la casa incluso? La tengo en venta. Porque les preguntaba eso. ¿Han evaluado mudarse de barrio? Sí. Que no es la solución en realidad. Exacto. Y a mí no me sigue, pero yo tengo el colegio de mi hijo a una cuadra. Hace un año y medio que tenés la casa. Hace un año y medio que tengo la casa en venta. Sí, obviamente. Lo que tengo que pedir con coyote se me devaloriza horrible, sin duda. Y no la he vendido por eso. Porque vienen a ver Betisano, está coyote al lado, no. Sí, sí, sí. Además tenés una clínica acá a media cuadra. Tenés dos escuelas. Dos escuelas. El colegio Sagrado Corazón está ahí. Dos escuelas públicas acá, la escuela de música. Desde jueves a domingo. Es de viernes a domingo y a veces los feriados. Exacto. O sea, ahora los chiquines empiezan en marzo el colegio. Y mi hijo va de mañana, por ejemplo. Y un domingo que abran acá. ¿Cómo hace mi hijo para dormir toda la noche y ir al otro día al colegio? Sí, sí, sí. Incluso para el trabajo de gente. Hay gente que trabaja de repente, empieza a trabajar. Hay un compañero vecino que es guarda de ómnibus. Entonces, ¿en qué condiciones, después de no dormir toda la noche, va a ir a manejar un ómnibus que tiene gente a su responsabilidad? Y si le pasa algo, después no puede decir, ah, lo que pasa es que yo no pude dormir toda la noche porque el coyote no me dejó más. Por ahí la señora me decía que usted ha escuchado incluso las piedras en su ventana. Ah, sí, se pelean de una vereda a la otra, se pelean y me tiran piedra en la puerta. Los de allá me tiran a mí. ¿Incluso ha visto personas haciendo necesidades en la puerta de su casa? No, pero si iba saliendo yo un día que tenía que salir temprano y abro la puerta y estaban en el árbol. Ahora me sacaron el árbol hace un mes, pero estaba en el árbol y yo no podía salir. Claro. Y estaba esperando atrás. ¿Qué pasa el miedo, no? El miedo eran como tres. Entonces yo tenía, cuando iba en la esquina, salí corriendo y me fui de frente al español. Digo, acá hay gente en español. No, impresionante. Incluso salgo a barrer la vereda tarde. Están en la esquina y me gritan cosas. No se puede salir ni a las once. A barrer la vereda. Como ustedes decían, no se puede vivir. Bueno, ¿cuál es el paso siguiente? ¿Qué esperan ahora? Bueno, nosotros en principio lo que esperamos, antes que nada, es una respuesta de la intendencia. De cualquier manera, nosotros seguimos movilizados. Incluso, además de haber iniciado el trámite administrativo este, este, estamos asesorados por una abogada, que es la doctora Jimena Olascuaga, este, y bueno, y asesorados por ella y en reuniones constantes de vecinos, a ver si logramos de alguna manera que esto no vuelva a abrirse. Estamos esperando ahora la respuesta de la intendencia. Yo no creo que la intendencia vaya, digo, si la intendencia necesita firmas de todos los vecinos para decir, no se abre más, le firmamos, le consigo más de 400 firmas, le consigo. Conseguimos 400 en un fin de semana. Le puedo conseguir más firmas de gente que apoyaría a la intendencia con un decreto, no sé, la parte legal no la conozco, pero dio algo para decir, no se abre más, un boliche. No queremos que se solucione de alguna forma. Daniel María, muchas gracias a todos los vecinos. Muchas gracias por haber venido. Gracias. Gracias.